Chachachau, ¿qué harías si un ente deforme te vigilara a través de la cámara de tu computadora? Pues yo les diré qué hice, ya que me pasó a mí y ahora se los contaré. Todo comienza cuando en mi escuela surgió una moda de usar una app en la que chateabas con gente de otros países y si querías podías hacer videollamada con ellos, aunque la verdad panas no me llamaba la atención mucho hacer eso, pero como todos lo estaban haciendo, hasta mis amigos me sentí en la obligación de hacerlo para no ser el raro que no lo hacía. Hoy hable con un chico que se parece a peso pluma. Al llegar a casa descargué la app y comencé a chatear con gente, la verdad es que había gente muy extraña, creo que más de un loco se había en esta app, hasta incluso asesinos seriales buscando víctimas, pero bueno no daré ninguna información mía, así jamás me encontrará ningún loco. Hola, eres muy guapo, jugamos un juego. A pesar de haber descargado esa app casi no la usaba, pues siempre pasaba el tiempo haciendo otras cosas, como jugar videojuegos o ir a natación, pero como ya había hecho todo eso decidí entrar un rato a la app, ya que estaba sola en casa y sin nada que hacer. Iba a dormir ya, pero preferí checar con quien hacer videollamada un rato y noté que justamente al momento de entrar alguien me agregó. Como de costumbre no aceptaba a cualquier extraño, primero solía chatear un poco antes de hacer videollamada y más después de que me salió ese loco. Estaba a punto de salir de mi sesión, pero de pronto recibí un mensaje de ese sujeto que me añadió. ¿Ya te irás tan pronto? Debo decir que al principio su pregunta me dio un poco de curiosidad, ya que no entendía como sabía que estaba a punto de irme, entonces le respondí. ¿Cómo sabes? Te observo. Yo lo tomé con gracia y estaba a punto de ignorarlo e irme a dormir, pero recibí otro mensaje de él. ¿Por qué quieres irte? ¿Acaso te asusta que te observe? ¿Cómo que me observas? Eso es imposible. No son bromas, en realidad lo hago. Déjate de bromas, me voy con mis padres a ver una película a su habitación. Revisé su perfil y no tenía nada de información, lo único que venía de él era su nombre de usuario Dex81. Tardé unos segundos pensando si bloquearlo o no, pero un nuevo mensaje me llegó de él. ¿Te demuestro que lo hago? ¿Vein? ¿Está bien, cómo lo harás? Dudé de mi pregunta, pero me daba curiosidad aunque podría ser un simple loco que solo me hacía una broma. Apaga tus luces y mira a través de la pantalla. ¿Por qué haría eso? Solo mira a través de tu pantalla. Ganó mi curiosidad y fui a apagar mis luces e hice lo que él dijo, pero no vi nada, así que pensé que solo bromeaba. Debes de acercarte más. Desgraciadamente le hice caso y al ver a la pantalla de nuevo noté esa cosa sonriéndome, esa monstruosidad. No supe qué hacer, quedé en shock, luego al ver bien eché un grito y corrí a prender las luces. Al momento de regresar a la PC recibí un nuevo mensaje. ¿Ya me crees? Además también sé que estás solo, tus padres salieron de viaje. ¿Qué? ¿Cómo sabes todo eso? ¿Quién carajos eres? Solo soy alguien que le gusta mirar gente, pero tranquilo, esto apenas está comenzando. En el momento que él me envió ese mensaje las luces empezaron a fallar y se apagó todo. Al voltear hacia la pantalla de la PC, apareció un texto que me dejó frío. No dudé un momento y eché a correr a la casa de mi amigo que quedaba a dos cuadras de la mía. Al estar corriendo volteé hacia atrás y vi a esa cosa siguiéndome. No, vete de aquí. Entre más corría, más lo sentía cerca y escuchaba que él reía y decía que me atraparía. Al momento de llegar con mi amigo, toqué la puerta y él abrió al instante, haciendo que me vara corriendo y azotara la puerta, poniéndole seguro y cerrando todas las cortinas de la casa. ¿Qué mierda te pasa? ¿Por qué estás así amigo? ¿Qué fue lo que sucedió? Empecé a contarle todo lo que pasó, y él decidió dejarme en su casa mientras mis padres llegaban de viaje, pero eso no fue todo, pues al asomarnos un poco por mi ventana, vimos como esa cosa estaba afuera mirando así a la casa. Mierda pana, creo que descargar esa app es un terrible error. Eso no fue lo peor panas, después de días una chica de mi escuela apareció muerta en su casa, al parecer algo la había atacado, la policía encontró el mismo mensaje de texto en su computadora que me había aparecido a mí en mi computadora, todos dejaron de usar esa app por miedo ya que la policía decía que era un asesino serial, pero yo creo que era más que eso. Yo quedé muy traumatizado panas, tanto así que mis padres al verme decidieron que nos mudaríamos a otro lugar, incluso hasta el nombre nos cambiamos y yo no volvía a entrar ahí, de hecho me tomó bastante tiempo usar de nuevo un aparato electrónico, incluso la televisión no la miraba, pero no he dejado de sentirme observado todo este tiempo, siento que esa cosa volverá algún día. Amigos si quieren ver un final en el cual esa cosa me siguiera persiguiendo aún estando en casa de mi amigo quédense al final alternativo. Ah, carajo, esa cosa ahí viene, mierda, ya casi llego a casa de mi amigo. Panabre, al llegar con mi amigo él se sorprendió mucho verme tan asustado. Carajo pana, ¿qué está pasando? ¿Recuerdas la app para chatear con personas? Pues alguien me agregó y me vigilaba por mi cámara de la computadora y me persigió hasta aquí. Deja de bromear, ya dime qué pasa. Es en serio, mira por la ventana. Carajo, ¿qué es esa cosa? No se ve como un humano normal, debemos de llamar a la policía. Carajo, está tratando de entrar. Mierda, ¿qué hacemos? Cerremos todo con seguro pana y no hagamos ningún ruido, carajo, ni siquiera los teléfonos sirven. Pana es mi amigo y yo estábamos muy asustados, pues una cosa terrible estaba acechándonos. Pero en eso escuchamos como un auto llegó a casa. Pana, son mis padres, estamos a salvo. Sí, carajo, esto es increíble, con tus padres aquí esa cosa no nos hará nada. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no hay luz? Madre, un loco estaba tratando de entrar a la casa, nos cortó la luz, por favor vámonos de aquí. Dejen de bromear y conecten la luz. ¡Agrana! No, madre. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién eres tú, maldito loco? Deja a mi esposa. No, mis padres, maldito, te voy a patear el culo. No, mierda, ¿por qué haces esto? Estás loco, pero esa cosa solo me miró, creí que me mataría, pero solo sentí como me metió un golpe en la cabeza. Bueno amigos, esto fue todo por hoy, como pudieron ver esa cosa me llevo con él, probablemente me haga su comida o peor aún, pero bueno panas lo importante es que no les pase a ustedes. Recuerden nunca hacer videollamadas con extraños ni chatear, si les gustó el video dejen like y comenten que harían si un extraño los vigilara por la cámara de su celular o computadora. Los veo en el próximo video, chao. ¡Suscríbete al canal!